Está listo para una clúa ¡Caramba! ¡Van a filmar! ¡Ay, qué zapato! Esto va a salir de Ecuador, piqué Un saludo para México ¡Ya! ¡Carajo! ¡No comienzas! ¡Ah! Viene el pincho porque el gorro de mierda no se resbala Así que el gorro hace fricción, ¿no? ¡Carajo! ¡No comienzas! ¡No comienzas! ¡No comienzas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!